Y vengo a hablar un poco, a informar y en parte denunciar la situación de 5 presos políticos que hay en Paraguay, 5 presos políticos que al día de hoy llevan 58 días en huelga de hambre. Son 5 personas que están con prisión preventiva, acusadas de asociación criminal, por haber invadido un inmueble que pertenece al Estado, donde se desató la masacre de Curuguatí, que fue la principal causa del juicio político al presidente Lugo, o sea, el golpe de Estado parlamentario. Estas 5 personas están solicitando que se revea el caso porque las tierras en donde se desató la masacre fueron tierras que fueron otorgadas a terratenientes ligados al partido hegemónico, al partido colorado, durante la dictadura, y que eran tierras que deberían ser destinadas a la reforma agraria. Hay que tener en cuenta que el conflicto por la tierra en el Paraguay ya lleva algo así como 150 años después de la guerra de la Triple Alianza en 1870. El actor principal de la sociedad paraguaya, que es el campesino, ha vivido como un extranjero en su propia tierra y en los últimos años el monocultivo de soja ha implantado un plan de borrar, hacer desaparecer a la clase campesina para que todas las tierras sean destinadas únicas y exclusivamente al cultivo de soja y lo que queda en la ganadería. Entonces tenemos una fuerte expulsión de los campesinos hacia las zonas de la ciudad, hacia los países vecinos y desde hace como 20 años las comisiones campesinas, las organizaciones campesinas han estado investigando que tierras fueron entregadas fraudulentamente en todos estos años desde la dictadura hasta hoy y entonces en base a eso la ocupación se hizo como la única manera que el Estado podía responder al reclamo de este sector totalmente abandonado. Y ahí es donde tenemos el 15 de junio del 2012 Unas 30 familias se encontraban ocupando el predio de un terrateniente que fue un político muy influyente y 300 policías fueron para hacer el desalojo hasta casi siempre los desalojos habían sido pacíficos se llevaba una negociación y se salía del predio pero esta vez se desató una masacre que hasta ahora no ha sido esclarecida hay fuertes inicios, acá yo cuento con una investigación de la plataforma de estudio de investigación de conflictos campesinos esta investigación, esta es una organización paraguaya pero la investigación la hizo un abogado español, Ayrton Martínez y la fiscalía hasta ahora a partir de la masacre inculpó solamente a los campesinos la policía está total, no está investigada de nada si uno mira los videos puede advertirse que hay que se utilizaron fusiles, armas automáticas en cambio todo lo que se encontró de los campesinos eran unas viejas escopetas y bueno había mujeres y niños ahí nadie va a emboscar a los policías si es que está con sus mujeres y sus niños a partir de esa masacre donde murieron 11 campesinos y 6 policías empezaron a entrar al campo y a los campesinos que empezaron a dispersarse y a esconderse hay 6 indicios de que los iban ejecutando a sangre fría y bueno entonces hay 12 personas que están con prisión preventiva aún no habiendo sido declarado el terreno como propiedad de la familia Riquelme que se supone la dueña del terreno pero en realidad se sabe que esas tierras son del estado y que la investigación está totalmente amañada de hecho el fiscal de la causa es un conocido tiene relaciones con la familia Riquelme o sea que en vez de abstenerse sigue llevando la causa y bueno a día de hoy hay que tener en cuenta que el conflicto ya está tomando en Paraguay unas dimensiones muy grandes porque el 2% de la población cuenta casi con el 90% del territorio en el país entonces ya las medidas de los campesinos son o resistir o morir o no tener de donde vivir entonces tenemos el caso de estos 5 compañeros que están en la Lourga de Ámbres si quieren informarse más sobre el caso hay una página que se llama ¿Qué pasó en Curu Guatí? así tal, Curu Guatí con Y al final nuestro Facebook que estamos actualizando constantemente del grupo Paraguay Resiste Barcelona o otro de organizaciones campesinas de mujeres y tal como Conamuri y un portal que es el único portal paraguayo que pasa información que no está en los medios comerciales que se llama EA y bueno, desde ya agradecerle a los compañeros esta solidaridad y muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!